Que tanto me llamas, que tanto me llamas, si soy lo peor Tequilita y avioncito, mientras tanto yo me quito pa' ver si te va mejor Que tanto me llamas, que tanto me llamas, si soy lo peor Tequilita y avioncito, mientras tanto yo me quito pa' ver si me va mejor Tanto tiempo que dijiste que todo era tan difícil Que tus amistades dicen que mi nombre andaba en chismes Que tu familia te exige que ella te comprara el ticket Pa' irte pa' donde viniste, que te cansas de decirme Que mi estilito de vida ya no te parece Y me dijiste adiós, que te enfadaste de no ser la prioridad Yo trabajando pa' sacar para los dos A mí me criaron que a la nena lo que quiera, yo le di todo mi amor Compré casa, compré carro, compré perro y al final el pinche perro me dejó Que tanto me llamas, que tanto me llamas, si soy lo peor Tequilita y avioncito, mientras tanto yo me quito pa' ver si te va mejor Ahora que tanto me llamas, que tanto me llamas, si soy lo peor Tequilita y avioncito, mientras tanto yo me quito pa' ver si me va mejor Quiero un tequila más o ronda de mezcal Traigan la banda ya, que hoy sí quiero cantar Tóquenme todas las dientes, fue que son Charlie, no Sánchez De Chente hasta Pedro, un fan de Jenny a Pedro Fernández Tráiganme las tamboras, viejas que me hagan porra Hoy no me dejen sola, yo que planeaba boda Todo se fue a la bola, tráiganme una corona Toquen bandas, eres por esa cabrona Mira que tanto me llamas, que tanto me llamas, si soy lo peor Tequilita y avioncito, mientras tanto yo me quito pa' ver si te va mejor Que tanto me llamas, que tanto me llamas, si soy lo peor Tequilita y avioncito, mientras tanto yo me quito pa' ver si me va mejor A mí me crearon que a la nena lo que quiera Yo le di todo mi amor Compre casa, compre carro, compre perro Y al final el pinche perro me dejó Chau!